presentamos los saluditos en vivo en burgos music de orienta bien mis amigos así está el sector de los viones de san francisco de macorri este es un día de primaria en el prm un saludo especial para jovani jovani quiere mandar algún saludo para los estados unidos cuáles son tu gente que están allá cuáles son como se llaman ellos dale un saludo a nene ahí que lo vea ya saludos para nene de parte de jovani y que más y joel y a todos los demás para allá estas son la gente de los estados unidos les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal en burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos esta es bien mi gente estamos en el sector de los viones de esta ciudad de san francisco de macorris aquí en el centro de los viones de san francisco de macorris llevándole a ustedes este reportaje reportaje en vivo los saluditos en vivo suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre suscríbete suscríbete burgos music de oriente burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos hasta aquí mis amigos este reporte especial para burgos music de orienta desde el sector los viones loma de la joya en san francisco de macorris que la pasen bien bendiciones de dios para todos que dios la bendiga a todos aburabur leyes y Gracias por ver el video. 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 Gracias.